No, gracias. No. No, gracias. Yo ahorita me voy. Yo ahorita me voy. Yo ahorita me voy. A través de redes sociales, una joven expuso una situación que, más allá de la incomodidad, le causó verdadero temor al ser abordada por un conductor desconocido que insistió en ofrecerle un raid. El incidente ocurrió en el Boulevard Hidalgo, cerca del puente peatonal de la Colonia La Cruz, una vialidad muy transitada y a plena luz del día. En la publicación de redes sociales, la mujer expone en un video de medio minuto cómo el chofer del vehículo particular se echó en reversa para insistentemente pedirle que se subiera para darle un aventón y de la misma manera pedirle que se acercara al vehículo. Esta interacción se dio hasta que llegó el taxi que había pedido la joven y el conductor se fue lentamente. La mujer reflexiona que aunque se tratara de una acción de buena voluntad, la insistencia del conductor se puede malinterpretar. Aunque con certeza no se pueden saber las intenciones del conductor, la mujer hizo un llamado en sus redes sociales, recordando que cuando las mujeres dicen no, es no. Especialmente en un entorno en el que ellas están siendo violentadas, abusadas e incluso desaparecidas. En este sentido, el colectivo feminista Regla Rota dio a conocer que existe un incremento de más del 50% en casos de desapariciones en Salamanca, por lo que las mujeres viven en un entorno de miedo y aunque se ha podido localizar a varias de ellas, no se da a conocer el estado en el que regresan o las causas por las que se las llevaron, debido al temor que permanece en las víctimas y sus familiares. Se ha incrementado, yo creo que, pues sí, más del 50%, un 100%, o sea, estamos terriblemente. Se están reportando de una a dos mujeres desaparecidas por semana. Entonces, imagínate lo que esto representa. No se sabe, no se sabe qué está pasando, pues no existe algún protocolo, no se sabe qué es lo que lo está provocando. Sin embargo, las mujeres ahorita estamos sintiendo este problema, que no podemos ni salir de nuestra casa. Tenemos que salir porque no podemos estar en una burbuja. Ante esta situación y con la intención de brindar seguridad a las almantinas, Regla Rota Salamanca trabaja en una campaña de cuidado llamada Negocio Violeta, la cual se dará a conocer en próximos días. Nosotras, Regla Rota, vamos a sacar una campaña próximamente, ya creo que de esta semana a la otra. Estaremos trabajando en una campaña de cuidado, autocuidado, para que, pues, estemos atentas. Vamos a lanzar esta campaña de negocio seguro, de un negocio violeta, donde podamos acudir. Pero va a ser una campaña que queremos hacer a nivel, pues, así, municipal, y ojalá otros municipios se unan a nosotras. Con información de Francisco Sosa, para Enlace Noticias, Anabel Reyes.